Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy tendremos un partidazo, ya que se enfrenta el equipo del Monterrey en contra de las Chivas. Crack, yo creo que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si apoyas y si crees que las Chivas vencerán al Monterrey. Crack, si estás buscando cómo ver este partido totalmente en vivo, gratis y por internet, quédate hasta el final de este video. Este partido no será transmitido por televisión abierta, así que si quieres saber cómo ver este partido gratis, totalmente en vivo y por internet, quédate hasta el final de este video. Y sin más que agregar, comencemos. Y también, ¿por qué no? Suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo del Monterrey busque aprovechar su localía y reciba, en cancha del estadio BVA Bancomer al equipo de Chivas. Antes de pasar a los horarios a la transmisión de este partido, una breve reseña de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Cracks, por un lado tenemos a los visitantes, el equipo de Chivas, los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido de una forma no tan buena. Ya que después de 12 jornadas, ya que después de 11 jornadas, suman un total de 2 victorias, 6 empates y han caído en 3 ocasiones. Cracks, como recordaremos, las Chivas vienen de una muy triste derrota la jornada pasada, cuando recibieron en cancha del estadio Akron a las Águilas de la América. En esa ocasión amigos, las Chivas terminaron por caer 3 a 0. Ahora cracks, buscarán darle la vuelta a la página y sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey, los Rayados, llegan a este partido después de que en la jornada pasada visitaran al Cruz Azul en cancha del estadio Azteca. En esa ocasión cracks, el Monterrey terminó por caer por la mínima diferencia, perdiendo 1 a 0. Ahora amigos, aprovechando su localía, buscarán sacar los 3 puntos. Cracks, en la tabla general, encontramos a los Rayados del Monterrey en la cuarta posición con 19 puntos, mientras que las Chivas se encuentran en la posición número 14 con 12 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Monterrey, correspondiente a la jornada número 12, se verá por el canal de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. O bien si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo en la página de Fox Sports México, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video, si les gustó, si les sirvió no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video.